hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy vengo con un vídeo de compritas vale que he hecho en primor y en bazares pues vamos a comenzar en primer lugar os voy a enseñar los esmaltes que he comprado que es lo único los únicos esmaltes que me traje de primor y son estos a ver os lo voy a enseñar este son de pinga todo este es de la colección metal y es el 385 o 305 la verdad es que no lo sé según 0 es un 8 aquí lo estáis viendo es el único rojo que tienen de la colección y es este que estáis viendo aquí vale también me traje este de la colección swing sweet power que es un moradito claro este es el creo que el 493 este es que era el único que había y por eso me lo traje pero como podéis ver el envase está bastante estropeado y bastante bueno estropeado manchado y luego al abrir también pero como era el único que había por eso me lo traje pero bueno tengo que limpiar el el bote aunque se le vaya el el número y ahora estos dos que son de la de la colección greens anglán esto los había de muchos colores pero a mí me llamó la atención estos de con glitter es como lo gráfico pero éste lo tiene en celeste un azul clarito verde y éste en doradito y yo lo he querido mostrar sobre negro para que se vea más el efecto y como podéis ver este es este que se ve aquí glitter como en verde citó y éste sobre dorado vale esto es lo único que compré de esmalte cosas para las uñas vale también compré este este botecito de aquí que pone en complet cover máxima cobertura y es dos en uno lo mismo sirve como corrector que como base y éste era el tono light que es el más claro y es este tono que este que veis aquí ya lo probar es a ver yo creo que me va claro pero si no me sirve como base de maquillaje lo puedo utilizar como como corrector y bueno ahora vamos con los labiales cogí no os lo he dicho esto todo lo que estoy mostrando es todo a un euro este labial de actor que es este color y es el 204 y es este rojo tan tan bonito tiene un color precioso y este tono que os voy a mostrar aquí aquí se ve muy cremoso y brillante pero luego cuando seca se queda algo más fijo tiene un color precioso ya lo he utilizado y me gusta mucho el color que tiene y ahora vamos con los con los labiales de este tipo de la marca de la marca pindac vale que son los velvet mate esto habían llegado colores nuevos y menos este que ya yo lo tenía y no no lo voy a abrir porque este lo compré para la reposición porque este colome un color me gusta mucho y ya lo tenía y quise quise comprarlo para reposición y os voy a mostrar el swap con este que ya está que ya lo tengo abierto y que ya lo he utilizado y es este color tan bonito a mí me encanta es algo más amarronado de cómo lo estáis viendo en la pantalla de en el móvil pero bueno también cogí este que esto ya son dos de los tonos nuevos que han que han traído y este no se ve el número pero en si quiero si mal no quiero recordar el 12 y este es más amarronado es también un nuevo muy bonito pero es más amarronado luego este que es el número 16 es que no sé por qué se ven los números casi todos casi borrados y es este que también queda precioso puesto en los en los labios luego este que es el 14 este como un color ya más tirando anaranjado este yo me lo he probado y a mí no me gusta mucho como como me queda la verdad no me va mucho a a mi tono de piel pero bueno ya veremos a ver si con algún perfilador de otro color debajo y este que es el tono más oscuro que es el número 11 es el número el primero de la colección son de los nuevos que han llegado y es este un poder y ver un rojo oscuro como amarronado a mí me encanta este color porque son de los tonos que más suelo usarlo los tonos los tonos oscuros y esto es lo que compré en primor estos labiales de pindar estos están a dos euros vale voy a limpiarme los soas de los labiales y ahora os muestro lo demás bueno chicas continuamos con productos también de un euro pero esto comprado en bazares bazares que son aquí como ya os dije en un vídeo en vídeos anteriores que hay aquí en mi localidad pero que son de todos productos a un euro compré este perfilador rojo de de winnie que es el color el color red no tiene más es robo y es este color un rojo tirando anaranjado este no es de los que más me gustan a mí utilizar pero bueno no lo pude probar y me lo traje y luego era él el color que y este es de la marca y es lo y este es el número el número 3 ahí lo veis y es este morado oscuro yo es que para los labios los colores oscuros o los neum son los que más me gustan y luego cogí también este lápiz de leticia huel fijo 24 horas en negro que es el 261 y este es como tipo gel este se lo vi se lo vi a a criss a criss del canal criss belleza y dijo que era muy bueno y lo compré para probarlo como podéis ver ya lo he usado porque la punta la tiene ya y mira cómo pinta este lápiz y durar es bastante duradero porque ya lo he usado y me gusta mucho así que tendré que ir a comprar algunos más para tenerlo de reposición me lo limpio y ahora vamos con los con los coloretes ya os había enseñado que había comprado uno otro tono de marrón más doradito que este y había comprado también uno en tono como un rosa un rosado así tono quemadito y esta vez fui y me gustó este y es este color es un colorete lo que pasa que claro aquí está puesto con el dedo y queda más queda más vasto de como luego cuando lo aplicamos con él con la bruja y queda precioso se puede utilizar también como iluminador pero a mí me encanta como queda ya lo he utilizado también y queda muy bonito también compré estos dos iluminadores no lo no sé si os lo he dicho este es de leticia un iluminador es un poco duro y en este color champán más bien el brillo da poco color muy poquito pero este este doradito es una pasada a mí me ha encantado si puedo abrirlo claro lo mostraré a ver porque no quiere abrir vaya lo conseguí por fin mira es precioso este este es el color que tiene este es el color que tiene y es así de bonito este ya lo he utilizado también y queda precioso a mí me va mejor este tipo de tonos dorados que estos tan claros porque mi piel es más morenita y me van mal los iluminadores dorados vale pues nada esto también un euro cada uno y ahora compré esta paleta que esta paleta cuesta abrirla ya la he abierto que también es de la marca de dona y en mate y brillo sombra de ojos y perdona los iluminadores no os he dicho los colores el color champán es el 33 y este doradito es el 4 como podéis ver vale los dos que os he mostrado anteriormente y ahora esta lo diré esta paleta de sombra es el número 3 y son estos colores tan bonitos esta esta sombra os voy a enseñar como como pigmentan el negro como podéis ver el negro no tiene mucha pigmentación este color ya lo he usado ya lo he usado y este me gusta mucho es que son colores claros y en mi piel se notan poco este doradito es muy bonito es muy bonito también sirve como iluminador este morado este otro azul la pigmentación la pigmentación no es el que sea la mejor pero bueno ya esta paleta yo la he la he usado y vamos que se puede trabajar los colores verde verde a mí es que los verdes este color es súper cremoso y este queda precioso ya yo me he hecho un maquillaje con este color y queda muy bonito combinándolo con este verde más oscuro y ya nos queda este moradito estos tres colores que tienen que son de brillo son súper cremosos y pigmentan así el negro es el que es un poquito más más flojito de pimenta de pigmentación pero vamos que se puede y ya por último os voy a mostrar esta paleta que esta es la por lo visto esta no tiene número solo esta esta que es también de la marca de dona brillo y mate y es 24 cap diamonds y esta paleta es una preciosidad y no os podéis imaginar como pigmentan estos colores bueno vamos a probarlo el tacto no tiene nada que ver con la otra paleta que os he mostrado anteriormente mirad estos de brillo parecen que son mantequilla mirad es que es impresionante que una paleta que cuesta un euro mira tenga esta pigmentación es una pasada vamos esta 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 aún no la he usado pero vamos creo que no hace falta usarla para ver como no tiene nada que ver con la otra no tiene nada que ver con la otra es que pigmentan todos todos pigmentan perfectamente este este más clarito y por último este no me digáis que esto no es una pasada esta paleta vamos sube recomendadísima y por un euro vamos es que es un súper shoyo y nada no tengo ya nada más que que mostraros todo como habéis visto esto es más bien este haul de es de maquillaje pero todo súper barato un haul de maquillaje súper súper low cost ok pues nada espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis dejadme un dedito arriba suscribiros a mi canal comentar y compartir y nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaito